Nos vamos a las urnas de a poco y vamos conociendo en todo Córdoba distintos lugares, distintas opciones de candidatos, no solamente intendente, jefe comunal, en algunos lugares aconsejal, en otros a legislador que quieren dar a conocer su voz y contar de qué hablan. Hoy nos vamos para el lado de Mendiolas. Bueno, Roberto Nicolo tiene una particularidad, es de Río Negro. Obviamente, me imagino que entra dentro de los parámetros como para presentarse como candidato, va a ser candidato de Mendiolas, que es una buena oportunidad para hablar porque tienen, y hemos hablado con gente de Saldán, de Villacende, tienen la particularidad de que son una gran ciudad también, Mendiolas es una ciudad, pero también está en un conglomerado urbano mucho mayor que también le da sus particularidades. Así que, me imagino que dentro debe pensar mucho para los de Mendiolas, Roberto, pero también para los propios vecinos de las otras localidades, para coordinar acciones. ¿Es así o estoy agarrado? Buenas tardes, bienvenido a todo Córdoba. Un gusto saludarlos a toda la audiencia. Gracias. Es así, estamos trabajando desde hace 12 años para Mendiolas, representando al PRO. Bueno, en este caso hemos logrado poder llegar hasta, bueno, lo que de alguna manera uno considera que sería la posibilidad de realizar cambios desde el Ejecutivo. Yo actualmente soy concejal, entonces ya más allá del Legislativo, hoy podríamos llevar adelante los proyectos que uno ha venido trabajando, ¿no? Y como vemos ahí en el video, muy alineado con el gobierno de Rodríguez de la Reta, esa es una visita que nos hicieron desde Capital Federal, donde nos ofrecieron la gente del equipo como para poder refuncionalizar, mejorar el polideportivo. Un proyecto muy lindo que hemos preparado con todo el equipo. Roberto, ¿y cómo hacen para coordinar con un histórico como Daniel Salivi, que está tan identificado a la localidad? ¿Verdad? Incluso lo considero, yo esto es una opinión personal, lo considero, como concejal, quizás tenés otra definición, pero lo considero un tipo de diálogo a Salivi con distintos sectores. ¿Cómo se hace para hacerle campaña a alguien así, a un histórico? No, sí, realmente yo considero que más allá de que, digamos, tenga seis elecciones ganadas democráticamente, yo en este caso, yo llegué a través de una alianza con Daniel Salivi, llegué a ser concejal, en su momento, en el 2019, llegamos a concretar, me llamó, nos hizo una propuesta para que acompañemos, para que trabajemos por la ciudad, y en ese momento decidimos, junto a todo el equipo, llevar por delante esta apuesta. Y la verdad que ha logrado ser muy sobresaliente, hemos podido ejecutar proyectos que teníamos a través de una secretaría de planificación, la verdad, súper satisfecho, desde haber traído a la Universidad Popular a Mediolás, o sea, haber traído un proyecto, un programa muy importante como el Girsu, que habla sobre la recolección diferenciada de residuos. La verdad que, bien, con Daniel tenemos muy buena relación, más allá de que él sea de un partido del radicalismo, pero lo considero un buen questionador, o en este caso ya él no podrá representar, no se puede presentar nuevamente como candidato, así que sí, tiene un candidato que representa el radicalismo. En este caso, yo quiero comentarte, cuando vos comenzabas la nota me decías candidato, en realidad ya soy ex-candidato, porque seguramente se ha conocido en toda la provincia de Córdoba que Mediolás fue la única ciudad a nivel provincial que tuvo que romper la alianza Juntos por el Cambio, debido a que las dos personas que había, dentro de Juntos por el Cambio, teníamos, existíamos seis precandidatos, dos del PRO y, bueno, tres del radicalismo, otro del Frente Cívico, y bueno, esto se fue reduciendo hasta que llegamos a quedar tres. En esos tres, yo decidí apartarme y acompañar, pero bueno, las otras dos representantes no pudieron ponerse de acuerdo, así que lamentablemente se terminó rompiendo la alianza y eso nos debilita muchísimo. Hoy el Mendolás no existe junto por el Cambio, nosotros no vamos a tener en la lista única la representación de quién sería nuestro candidato a gobernador, Luis Juez, y bueno, esto facilitaría a que el candidato Nicolás Valque, de Unión por Córdoba, seguramente termine siendo el futuro intendente. Así que, bueno, por ahí es lo que yo siempre, cuando comencé con un vecino más acá en Mediolása, fue en el afán de ayudar a la ciudad y dejar... Yo tengo mi empresa, si digamos esto lo hago, porque considero que todos nos tenemos que... Que todos, más allá de hablar, 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 nos tenemos que comprometer y realmente ir a los hechos. Y eso fue lo que hice desde hace diez años. Roberto, justamente eso quería preguntarte un poco por tu historia con Mendiolása, vos llegaste hace más de una década, sos de General Roca, y según tus propias declaraciones, te enamoró Mendiolása porque es muy parecido al lugar de donde venís. Cortito, contanos ya para despedirnos, ¿qué fue también lo que te impulsó en esta década y pico que estás en Mendiolása a dedicarte a ella y a dedicarte a la política también para los vecinos? Bueno, justamente hace diez décadas, cuando yo llegué al barrio del Talar, donde vivo, en aquellos momentos teníamos mucha falta de servicios, no teníamos agua corriente, no teníamos una recolección adecuada de residuos, no teníamos un grado público, hoy todavía no tenemos gas natural. Muchas cosas estas logramos cambiarlas, obviamente que, por supuesto que con la ayuda del Ejecutivo, del Intendente, pero desde uno, desde nuestro hecho de acercar propuestas y de trabajar, activamente se logró esto. Hoy estamos trabajando para que la ciudad pueda tener gas natural, así que bueno, esto hace que también mi ciudad es muy parecida, tiene mucho verde, y eso fue lo que me enamoró de Mendiolása. Bueno, Roberto, ojalá que llegue el gas pronto, que se pueda, porque hay muchos vecinos que lo están esperando en todas las sierras chicas, y es una de las grandes promesas también que se han hecho reiteradas veces, y ojalá se concreten para todos, para todos. Un abrazo muy grande a vos y a toda la gente. Muchas gracias a ustedes. A toda la gente en Mendiolása. No es fácil encontrar entrevistados políticos que acepten esta situación que se da en particular en Mendiolása, y que son parte también de un rosario de introlegiidades que hemos ido viendo, en muchos casos, en las coaliciones locales de grandes ciudades o pequeñas localidades, sobre todo de Juntos por el Cambio. No sé, estoy pensando en la moneda de Malagueño, en los papelitos de San Marcosud, son distintas localidades donde va existiendo eso, que creo que tiene que ver también en estructuras más organizadas. Bueno, el gobierno que comanda la provincia de Córdoba lleva más de dos décadas, y esa jerarquía quizás genera alianzas que son difíciles, que entren en este camino de las discusiones, como ha pasado en Mendiolása, que se terminen peleando, y como dice él, probablemente esa pelea le deja el camino allanado al candidato opositor. Exactamente.